Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a... Bueno, no, ahora no estamos comentando vídeos, estamos en la situación esta de locura absoluta de tal, de Donald Trump, de las manifestaciones, estamos aquí oyéndolo en directo y vamos a ver pues lo que pasa en Twitter, ¿no? Que están diciendo cositas por Twitter y... Uy, ahí, ahí, yo quería leer lo de... ¿Qué ha pasado? Quería leer... ¿Pero dónde está? Quería leer lo que decía la CNN. Y bueno, pues Kim Kardashian, el golpe de... O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que empezar? Vamos a ver lo que... El trading topic, golpe de estado, porque se ha vuelto una locura esto. Y de verdad, tenemos que empezar por Kim Kardashian, Shady Morton, golpe de estado en Estados Unidos. No, es que no me interesa. Toda Latinoamérica unida viendo a Estados Unidos dándole un golpe de estado a Estados Unidos. El community manager de Vox intentando culpar a Podemos iba tras una en el tuit sobre el golpe de estado de Trump. ¿Ha hecho eso? Dime que sí, por favor. A ver, no creo, pero sería muy guay. Que unos ciudadanos entren en el Capitolio a la fuerza es un golpe de estado. Depende, depende. Por ejemplo, tú imagínate que vives en la Segunda República y de golpe da un lanzamiento franco y tú entras en el Capitolio para impedirlo. ¿Es un golpe de estado? Pues no. ¿Verdad? Personita de izquierdas. Pues depende, depende. Si ha habido fraude electoral, pues no es un golpe de estado. Y si no lo ha habido, pues sí. Habrá que ver un poco el contexto y no simplemente categorizar las cosas de una forma tan bestia. A ver, que pierdo el cursor. Cuanto más arde Estados Unidos, más sube el Bitcoin. Sí, sí, reacciona. Esto ha sido un... A ver cuánto ha subido el Bitcoin. Y ha subido. De hecho, vamos a volver a ver si ha vuelto a subir el Bitcoin. Alerta antifascista. Ha bajado un poquito. Bueno, ha bajado un poquito. Pero nada. Mr. Erupto. Madre mía. Antes se ha suscrito culopis y ahora Mr. Erupto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué nivel. Trump. Ah, bueno. Que el gobierno de Cataluña orquesta un pan para independencia, desvíe millones ilegalmente, convoque un referéndum contra todas las órdenes judiciales y finalmente proclame independencia es democracia. Ah, bueno, vale. Ah, señor de derecha. Vale, vale, vale. Eh, bueno, a ver. Sí, unos ciudadanos centrales capitales. Puede ser un golpe de Estado, sí. Sí. Y lo otro también. O sea, lo otro sí que es un golpe de Estado, claramente. Porque sí que conocemos la situación. ¡Hombre! ¡Uf! ¡Zacel! ¡Chisaki! Vea un país que no sea un infierno fiscal, que no dudo al donar y suscribirse. Gracias, hombre. Gracias por las suscripciones. A ver, da rollito, ¿no? El ambientillo ahí de... Claro, como ahora no se puede ir a discotecas y todo eso, pues, hoy es el bullicio y mola. Estoy en mi casa, ¿sabes? Pero oigo gente, oigo calle. A ver, Trump, el que hoy llama a sus seguidores a un golpe de Estado en Estados Unidos, es el mismo que lo dio en Bolivia y no pudo en Venezuela. ¿Qué? ¿Trump te ha dado un golpe de Estado en Bolivia? ¿Por qué me estás contando? ¿Que no pudo en Venezuela? ¿Qué dices, por favor? Y... bueno. ¿Está animando activamente a esta revuelta a Donald Trump? ¿O se lo está inventando como la típica fake news? No lo sé. Ya no se puede amar a tu país. Ya no se puede matar... Ya no se puede dar un golpe de Estado, ya no se puede hacer nada, macho. Ah, esto es un tío de izquierdas. Pues, lol. Rodear el Congreso... Rodear el Congreso en España es democracia para la izquierda. Rodear el Congreso en Estados Unidos es golpe de Estado para la izquierda. ¿Quién me lo explica? Sí, el rodear el Congreso se ha hecho mucho aquí. Y eso es democracia. Es democracia real ya, ojito. Eso sí. Uf. Donald Trump ha subido un vídeo hace nada mandando gente a casa sin liarla. No, 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 no. Ojo. Es un vídeo mandando a la gente a casa, pero, oye, el tema de las elecciones... A ver. I know you're pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election. And everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great... Law and order. O sea, es algo que ha puesto muchísimas veces por Twitter. Ley y orden. People in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where... Such a thing happened. Where they could take it away from all of us. From me, from you, from our country. Pa' casa. This was a fraudulent election. Pese a todo lo que te digan, vete a casa, estoy diciendo. We can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are... So bad and so evil. I know how you feel. So no te comportes como ellos. But go home and go home in peace. Pero hay gente en Twitter diciendo que está animando a ir ahí. ¡Es tremendo! Madre mía. Mira, mira. Hoy llama a sus seguidores a un golpe de estado. Sí, 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 sí. Hemos visto claramente como Trump estaba llamando a eso. Mira. Sí, sí, claramente. Cuando el golpe de estado se entra en el link, pero no es en tu país. ¿Golpe de estado en Estados Unidos? ¿No decían que era el país más democrático del mundo? ¿Pero qué tiene que ver? O sea, esta gente no se entera de nada. Todo aquel que ahora habla de rodear el Congreso simplemente lo hace para no condenar el golpe de estado que está afectando ahora mismo a Trump y los suyos. Trump si está diciendo que la gente se vaya a casa. Por tanto, son golpistas fascistas. ¿Qué? O sea, el golpe de estado solo puede dar los fascistas. Sí, si es un golpe de estado es fascista. Pues Lenin era un fascista, ¿no? Los problemas con el golpe de estado de Estados Unidos. Los problemas cuando sus grupos globalistas de BNB y Antifa destruyen la ciudad. ¿En serio? ¿En serio ha ocurrido esto? ¿En serio ha ocurrido esto? ¿Qué grande? Todos los rojos tuitando sobre el golpe de estado. ¿Qué pronto se olvida lo del jarabe democrático? El verdadero golpe de estado en Cataluña. A ver, tampoco es momento, ¿no? Pues no sé. ¿Quiénes han intentado dar un golpe de estado en Estados Unidos? ¿Partidores de Trump? Más bien parecen comunistas Antifa. Golpe de estado frustrado en Estados Unidos. Mike Pence, el vicepresidente de Trump, debe ser engazado por otra traición. Ah, vale. O sea, no entiendo nada. O sea, este tío está a favor del golpe de estado. Dicen que Mike Pence debes dar por no apoyar al golpe de estado. Madre mía. A ver, ¿qué dice? Bella Indomita. A ver, Progres, si rodear el Congreso de Parlamento de Andalucía para interrumpirlas en esta aparición gesto democrático, que haya gente rodando incluso, asaltando el Capitolio, no puede aparecer un golpe de estado. Sí, o sea, pues está todo... Nada. A ver... A ver... A ver por aquí, ¿qué pasa? Es que me están diciendo de unir, o sea, de salir en directo con otro... O sea... A ver un momento. A ver... Pues telita, telita. A ver, pues sí, básicamente esto. Así está Twitter con esta locura. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Ya se me había olvidado incluso que estábamos grabando un vídeo, que estábamos comentando esto de Twitter por aquí. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Y flipad con todo esto cómo está la gente. Madre mía. Venid a Twitch. O sea, a Twitch. Está ahí abajo en la descripción en el comentario fijaos. Nos vemos. Adiós.